Nos vamos rápido al móvil de exteriores, ahí está Alejandro, nada más ni nada menos en la Casa del Teatro porque nos va a contar esta feria de Navidad que se viene para recobrar fondos para la Casa del Teatro. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Hola Ale. Buenas tardes José María, feliz cumpleaños Denise y un saludo a todo el equipo por supuesto. Hola. Es así, desde hoy en adelante hasta el 30 de diciembre esta gran feria de Navidad en la Casa del Teatro. Les voy a mostrar para arrancar un poco. Qué lindo. ¿Ven? Esto es el museo de Regina Passini. Ajá. Mirá, mirá qué divina pintura. Este cuadro pintado por su presidenta Linda Pérez. Mirá. Ah, mirá. No sabía que pintaba. No, yo tampoco. Y voy a mostrarle por ejemplo acá esto. Me encantó esto, miren esto. ¿Qué es? La corbata de aquí. El gran maestro Mariano Mores. ¡Mirá! Está bueno que le contemos a la gente que bueno, este es un lugar donde se venden todas prendas, vestidos que fueron donados por otros actores. Exactamente. Y que todo es una recaudación para la Casa del Teatro. Pero por ejemplo, es excelente la idea. Yo me quiero llevar esa corbata. ¿Cuánto sale Ale más o menos? Claro, porque no es el precio de una corbata cualquiera. 100 pesos, 100 pesos. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿En serio? ¿En serio? 100 pesos. ¡Qué regalo! Baratísimo. Te la doy, me la traes. Tráela, tráela. ¿Me la traes? Que la quiero... De Mariano Mores, 100 pesos. Debería salir 10.000. Mariana la va a querer comprar. Guardásela y si no se la va a mandar. Es que la donó Mariana seguro. La verdad no le ha donado Mariana. A ver, empecemos a ver un poquito qué más. Yo te regalo una, José María. ¿Vestido verde divino? Eso, Mirta. ¿Hay vestido de quién? ¿Vestido de quién hay? Bueno. A ver, arranquemos por acá. Fíjense esto. Moria Kazan. Vestido de Moria Kazan. Qué bueno. Qué divino. Divino. ¿Cuánto sale? Bueno, ahí podemos ver. Ahí ve Matilda también. Buenísimo. Este, el precio... Este no trae el precio todavía, pero ya te lo averiguo en un instante. Esto es de Susana Rocasalvo. Mirá, mirá. El futuro presenta el Aptra. Un traje. Un trajecito. Lindo. Muy lindo. Muy lindo. Con pochera larga, ¿eh? Sí. Y hay algo, hay algo de, por ejemplo, de Susana. Fíjense lo que es. Fíjense lo que es. Lucía Galán. Lucía Galán, ¿eh? ¿Esto quién? ¿Eso de quién es? Lucía Galán. Lucía Galán. Está hecho por Elsa Serrano. Uf. Ay, sí, es muy Elsa Serrano. Es muy Elsa Serrano. El tema de los lunares de aquella época con el... Me pidieron acá las chicas que saben... Es muy Susana eso. Me encanta. Cómo está hecho, cómo se hacía antes, cómo hacía Elsa. Claro, como una sobrefalda. Es lo que te da volumen. De la época en que se casó Susana con Rovina. Sí, iba a decir lo mismo porque lo tenía como con una faja, me acuerdo. Sí, sí, sí. Ale, mostrame los zapatos porque sé que muchos han donado, mirá, capelinas, sombreros, zapatos, hay mucho accesorio, mucha... Ahí está. Ay, para, perdón, y hay un vestido de novia. Es así, acá hay muchos zapatos, por ejemplo. Sí. Después de los zapatos. Hay estiletas. Hay capelinas. Hay capelinas. De todo. El vestido de novia es una... Es una donación anónima, Denise. Ah, ok, ok. Porque hay donaciones anónimas que no quieren poner quiénes son. Está bien. Y está la gente que, bueno, obviamente que sirve que pongan si es de Mirta Legrán y demás. Que si quieren puedo mostrarle un zapato de Mirta Legrán si les gusta la idea. ¿Está linda por ahí? A ver. La tengo a Linda acá. Linda, querida. Mirá qué lindo los zapatos. Qué linda. Señores, la presidenta de la Casa del Dato. ¡Oh, Linda Pérez! No era feliz pero tenía marido. Ahora no tiene y sigue siendo feliz. Ahora soy re feliz porque no tengo marido. Sí, qué lindo laburo que hacen, linda, con la Casa del Teatro. Sí, hola, Denise. Bien, gracias. Sí, sí. Sí, pues no, no, le quería decir feliz cumpleaños. Nada más. Ay, gracias, linda. Gracias. Contanos un poco, para siempre digo lo mismo, para mi mamá. ¿Qué hace la Casa del Teatro? ¿Qué hace la Casa del Teatro? Sí, contanos. Protege a los que... Yo me siento, me escucho a mí misma. No, me estoy... Ah, se está escuchando un poco. Sí, se me escucha. Ahí, por ejemplo, decimos a eso. La Casa del Teatro es una institución creada por Regina Pacini de Alvear en el año 38. Esta casa, que es un genuino estilo Art Deco, lo hizo Alejandro Virasoro, que era un arquitecto de aquella época, porque Regina no quería saber nada con eso de que los actores y los artistas... Ella era cantante lírica, ¿saben, chicos? Pero ella quería mucho a los artistas en general. Y creó esta casa, que hay habitaciones, baños, un comedor enorme, ellos almuerzan, toman el desayuno. Algunos toman el desayuno adentro de la habitación. Las empleadas de la casa les llevan el desayuno a la cama. ¡Qué bien! Mirá qué maravilla. Y además, sí, sí, sí. Y además, bueno, tienen recreación, tienen profesores de lo que sea, ¿viste? Yo trato de que se enriquezcan, que se enriquezcan como personas y que estén contentos. La depresión quiero que la dejen en la puerta de la casa, en la puerta, en la calle, ¿viste? Porque hay gente que ha trabajado muchísimo, en este momento no está trabajando, y entonces hay como una cosa de un poco de bajón. Pero ese bajón hay que olvidarlo, porque son gente muy privilegiada. Viven en plena calle Santa Fe, ¿no? Viven en plena calle Santa Fe y además pueden hacer lo que quieren. Y acompañados, a veces. Los amigos pueden visitar. ¿Cuántos actores hay ahí viviendo en este momento? Sí, 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 además... Artistas en general, ¿eh? También hay cantantes y bailarines, José. Y te digo que en este momento hay 35. Hay una persona que está internada, ¿viste? Porque quiero aclararles que la Casa del Teatro es una residencia, no es un geriátrico. Quiero que sepan que acá no hay una infraestructura para geriátricos, por lo cual tienen que ser autoválidos las personas que viven acá. ¿No es cierto? Entonces cada vez que quiere entrar alguna persona, cada vez que... Ahora hay una lista de espera porque hay muchos que quieren entrar. Y nosotros hacemos como un test, digamos, psíquico-físico para ver si están de acuerdo a lo que dice el reglamento. Claro, claro, la regla de convivencia. Pero... Claro, sí, mi amor, decime. Linda, no, quería preguntarte quiénes habían donado vestidos, si había algo de Susana. ¿Quiénes son y si podemos ver eso? Claro, sí. Mira, Susana me llamó por teléfono para decirme que iba a venir la semana pasada y no vino. Así que debe estar muy ocupada. Ella tiene interés de donar cosas porque siempre como que le rompo, ¿viste? La llamo por teléfono, hablo con Dolores, que es la secretaria y todo eso. Pero Mirta le dona muchísimo. Quería mostrarte, mirá, un trajecito. Este trajecito es de Mirta. Mirá, esto es precioso. Qué lindo. Qué divino. Mirá, este vestidito, mirá, que tenés al lado, es Florencia de la B. Mirá qué lindo que es esto. Qué es transparente. ¿Sabés cuánto cuesta? 500 pesos. Sí, es transparente. Muy barato. Muy barato. ¿Quién pone el precio? ¿Quién pone el precio? Ahí de Mirta, esos que están ahí son de Mirta, ¿no? Más o menos. Mirá, te voy a mostrar. Yo tengo una pulserita que tiene el precio. Tiene el precio. Tiene 1.200 pesos. Esta pulsera es de Mirta Lera. Mirá, qué belleza. Qué divina. Las piedras verdes. Sí. Le dije a una señora, recién la quiso comprar, le digo, mirá, termino la nota y te lo doy. Muy bien. Esto es de Mirta. Estaba ahí, ¿no? Sí. Linda, Marcela Coronel te saluda. No sé si me escuchás. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? ¿Quién pone los precios? Bien, mi amor. Muchas gracias por estar. No, por favor. José, no, yo no los pongo. ¿Los pone? Sí. No. No, yo no pongo los precios. Los pone José. José es el mandamás de acá, de la Casa del Teatro, porque hace 35 años que está aquí. Así que él sabe muy bien los precios que se le ponen a las cosas, a los objetos y a la ropa de la feria, por ejemplo. Esta es una boutique. Mirá, yo te voy a contar. A ver, mostrá, dale. Hacete cargo el móvil, dale. Mirá, esto es de Florencia de la B. Mirá qué lindo. Mirá, 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 mirá. Florencia ha ganado mucho por la visita. Mirá, Florencia. Mirá qué bueno. Sí, dona muchísimo. Es un amor, Florencia. No sabés cómo dona. ¿Y tiene que ver con el valor del famoso? ¿Esta es la boutique? ¿Con la fama? ¿El precio? ¿O tiene que ver con...? Un poco sí. Un poco sí, claro. Sí, un poco sí, porque es el... No es lo mismo una Matilda hablando con una Mirta de la... Ay, no, qué pena. Algún día seré Mirta. Qué lástima, ¿por qué le dicen eso? Porque es verdad. Porque es malo, José María. Sí, no es peleador. Y está abierto para todo público, entonces. ¿En qué horario? Pues sí, está abierto para todo público. Claro, por supuesto que es el bien deseado. Algo de Mirta Legrán, de Lucía Galán, de Florencia de la B, de Susana Jiménez. Por supuesto que sí. Pero igual es muy barato, porque es todo donación, chicos. Claro, es todo donación. Así que es todo muy barato. Te quería mostrar... Bueno, te quería... No, te quería explicar una cosa. Esta es la boutique. La boutique donde hay objetos y vestuario un poquito más elevado. Claro, y la cámara te está mostrando. Es un poquito más elevado. Esperá que me voy a poner un sombrero. A mí me encanta ponerme sombreros. Mirá. Mirá qué lindo. Como la flaca escopeta. Sombrero. Denisse. Denisse. Ay, te queda divino. Qué lindo. La flaca escopeta. Volvió la flaca escopeta. Vamos. Te queda divino. Hola, chicos. ¿Cómo estás? La flaca escopeta. Tenía lindos recuerdos. Bueno, acá en Canal 9. Claro, claro. Elinda, para que la gente vaya y compre mucho. La flaca escopeta tenía 25 años menos. No, no responde. No, ni se te nota. Sí, mi amor. ¿Qué días hay que ir? ¿Cómo es la feria de Navidad? Yo te quiero mostrar... Ahora volvemos. Todos los días. Ajá. Todos los días pare de sufrir. Pare de sufrir porque la verdad todo... Sí, mirá. ¿Me siguen ustedes, chicos? Sí, sí. Los chicos me siguen. Mirá, te quiero mostrar todo lo de outlet, todo lo de la feria, digamos. ¿Entiendes? La liquidación de la... Acá están las chicas. Mirá, la liquidación. Esta remera... Esta remera... 100 pesos. Mirá. Mirá lo que es esta remera. ¡Ah, qué genial! ¡Párame una, dale! ¡Párame una, dale! ¡Párame una, dale! ¡Muy barato! Linda, te prometemos que un día volvemos más cerca de Navidad para seguir viendo cosas. Porque la verdad nos encantó el móvil, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque te tenés que ir ahora. Ahora el corte. Después del corte. Después del corte volvemos. Te lo vamos a poner desde acá, ¿eh? Vantemos el corte, chicos. Ya volvemos, Linda, ya volvemos. Ale, gracias, gracias. Ahora me cambio el sombrero. ¡Qué grande, Linda! Pérez, ahí en la Casa del Teatro. Y es importante colaborar con la Casa del Teatro. ¡Santa fe!